la reina número 1, la de segunda reina potaxie la cuarta reina potaxie almuercito para las remeras de gresados pipsitas para las reinas que van a hacer sus remerones gastamos mucha plata para las cosas del remerón no es poco pero es mucho todo esto me salió 8 mil pesos y esto 5 mil es una tristeza tira reflex, tira y plateada roja y atrás 8 mil pesos el remerón de Tati ahora, 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 de nuevo ay, que sos estúpida el remerón de Tati parece que no tiene nada pero te juro primero corta la primera línea y te lo probamos esto es bien crisis yo voy a hacer lo mismo de lo otro dale para, dale Weron el remerón listo aquí encontramos los 4 Jest estoy harta de cortar mira, me hace divertido, pero eso es malo malecina quiere cortar las mismas no les quiere quedar de Snake creas lo que pasa lo que pasa pero meroni, dale, dale casi empezando Ya estamos en el trayecto de B Mira que pega la tira UPD, miren Miren ah, que ciencia y matemática que tengo Concentración, muchos cálculos Mira que ciencia crack Milo toda la tarde Está quedando re bien Miren este link Hola, hoy es domingo 25 de febrero Los clips anteriores los grabé el martes 20 con las chicas Y ahora estoy siguiendo Mi remerón porque me faltaban un par de Detallitos, miren Al corpiño le agregué tipo el detalle de La timita roja Ay no, 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 quedó hermoso Me encanta, pero mal Encima me había sobrado Estras y reflex Y lo vendí Me hice 4.100 pesos Así que la verdad estoy contenta Porque gastar 8.000 pesos Me mató, literal Pero bueno, ya lo conseguí, así que estoy feliz Y bueno, voy a hacerle unos retoques A mi remerón Hola, hoy es 28 de febrero Seguimos con el remerón Y hoy voy a hacer la frase que quiero que esté atrás Que me la espanta Porque siento que la gracia de los remerones Del UPD Es tener una frase, sea virga, sea Graciosa, sea lo que sea, me da igual Así que estoy entre varias, pero bueno, tengo que elegir una Como elegir un montón Estoy entre la de mamazo y promo Ahora paso yo a la 24 No sé, estoy en algún tipo de esas Como que me da... No sé, siento que tengo que tener unas clases Todavía no sé cuál, así que En un rato decido y me van a ver Pero bueno, voy a ir cortando la bolsa Que iba a ir entre medio de tela y tela Para que no se me traspase Es indispensable, eso no se tienen que olvidar Porque se arruinan el remerón O cualquier cosa que haga que pinten Miren, le puse brillitos Quedó hermoso Me encanta Hola, hoy es sábado 1 No Olis, hoy es sábado 2 de marzo Y estamos en la de Valen de nuevo Terminando los remerones Y le está haciendo trencitas a Valen Y le está haciendo trencitas a Valen Miren qué chulo Sí, boluda, pero qué carajo Estamos haciendo el boxy A Vinicien A Vinicien A Vinicien Y lo guardamos Tati sufrió mucho Tati se perdió Tati murió, ¿no? Miren, nos estamos haciendo todas una estrellita Lo está haciendo claro Voy a guardar Tan lindo, mi hater no me deja de mirar Yo soy tú, y lo soy yo Somos gomelas millonarias Un poco de cerebro Oh, cutie Amo Ya es domingo Son las 12 y 50 O sea, recién arranca el domingo Y yo estoy acá Terminando mi remerón Póndale, mamá, soy promo Bien, querida de trencitas Ay, qué emoción Ya es tipo, en un rato Falta un montón de horas Falta prácticamente todo un día Pero Buenas tardes, buenos días, buenas noches Quiero decirles un saludo para Promo 24 del Viram 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 Hola, hoy es domingo 3 de marzo Y ya estamos preparándonos Nos estamos preparando para el UPD Son las, ¿qué ves? Las 7x Y nos acompañan bien a las 11 Daria haciendo algo por primera vez que subí Valen terminándole el remerón a Dari No, no, no Mostra como se rompió el UPD La vida, la tira no sale No, es muy fuerte Puede pasar Todo por hierro igual, eh Tú sabes Fideitos pre-UPD Fideitos pre-UPD Fideitos pre-UPD No, no Nos estamos maquillando No, no te lo apuesto Hermosas Yo no sé cómo usarlo en el otro puntito Este tiene un lápiz Ya estamos cambiadas ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chicas Preciosa Preciosas Estamos soles todavía ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es como mi octavo trabajo! Mati 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 ¡Mucho! ¡Eslo! ¡Mucho! ¡Los los hijos! ¡Mucho tu familia! ¡Mucho tu familia! ¡Dispac... ¡Mucho tu familia! ¡Mucho tu familia! ¡Mía puta! ¡Séltico! ¡Guardas! ¡Sáquenlo! 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 Pero no es muy grande para sus caras Pero no es muy grande para sus caras Pero no es muy grande para sus caras ¡1.000 pesos por el manejante! ¡Se puede morir! ¡Se puede morir de un paro cardíaco! ¡Una madre! ¡Aquí! ¡Puebla! ¡Quién se me hagan! ¡Suscríbete! ¡Puebla si fue ahí! ¡Pelatudo de mí! No hay más burca, me quiero morir Agustín ¿Cómo le vas a recibir así? Agustín Dale Agustín ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, está haciendo zoom! ¡Estamos estudiando cosas! ¡Bailen! 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 ¡Por favor bailen las redes de lunes! ¡Bailen, de mí! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Incredirme! ¡Incredirme! ¡Claro! ¿Qué? ¡Ah, es que eso la ve! ¡Por Dios! ¡Ahhh! ¡Yo quería eso por el niño ¡Uno, solo! ¡Venga! 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 ¡Es tanto peor que la última vez! ¡Qué onda! ¡Tengo que ir al colegio! Piña de baño ¡Literalmente nadie! Se le canta la mano Mi mamá se enojó porque están todos muy en pedo y muy vomitando y muy todo ¿Qué pasó? El mate casi se da un pico de tontero que re peca Estas veces están todos muy en pedo, no sé qué pasa ¿Qué? Nos sentimos un poco mal pero... Parece bastante bien la comparación de los demás Sí, y además hay que estar un poquito mejor para... No sé si cuidar pero... Es en dos parques que... ¿Y tu abuela? Tu abuela los va a matar Pero pará, después vamos a la de mi abuela ¿Nos va a matar su abuela? Lo bueno de mi abuela es que falta un montón Así que... Ya Yo les voy a ir diciendo a la de mi abuela Cuando estemos llegando a ese horario de ir en flanco Ok Mático final Esto es un tema Perdón, perdón De nuevo, dale De nuevo ¿Qué opinas, Mati? Esto es un tema Pobre Mati Estás joven Buen día Hola afuera Hola Hola Literalmente están mirando en cualquier lado Están mirando atrás del patio ¿Qué? 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 Es terrible Agarraron hasta las pinturas de delirio ¿Qué? ¡Saledito! 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 ¡Suban el volumen! ¡Saledito! 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 ¡Élito! ¡Saledito! 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 Vino el micro Esté terrible Vino al micro Pues parecian todos Venen mal Se caen ¡Muy bien, amanecer! ¡Hola! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Va a ver, mandan! ¡Ey, miel,儀! ¡Ey, miel, Ry! ¡Ey, miel! ¡Karen... darkización de los질ifint equivalente a la Bandariza San Mateo ¡La frica dadan! ¡Karen... ¡Caren... ¡Color del Quinto! ¡Dale quinto! ¡Dale quinto! ¡Dale quinto! ¡Dale quinto! ¡Va, va! ¡Eh, vuestra! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Abajo! La idea es quedarnos todos juntos, no se vayan corriendo Por qué corren, por qué corren Y la queso, aguante boca, aguante Riquelme carajo Estamos buscando a Cata, la concha de tu madre Estamos meando Acabamos de mear con Lola y Martu No, 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 no No, no, no ¿Qué haces? ¿Pero eso no? ¿Te queremos flor? ¡Flor! ¡Flor! Miento, miento ¿Para qué dijiste? No, no lo voy a decir en cámara ¡El secreto! ¿Quieres decir algo Mati? Bueno, me querés decir algo Mati y me saca la cámara Decí, decí El secreto 2 más 2 es 4 Yo literalmente tengo mucho miedo ¡Lo juntamos todos! ¡No, no salen! ¡No, no salen! ¡H ¡Yo lo vi! ¡Hey, Beast, Beast! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Meo, meo! ¡Meo, meo! ¡Meo, meo! ¡Meo, meo! ¡Meo, meo! ¡Meo, meo! Malen y Lara se fueron ya Son ya por un café y una medialuna Son las 5 y estamos en el IPF Hoy es el momento Hoy es el momento Y si yo me muero ahora Me muero con te Uy, no se ve nada Estamos en la plaza, no hay nadie Literalmente nadie Cerramos la plaza Cerramos la plaza, no hay nadie Está miedo Está lleno de un olor a miedo terrible No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tengo que agarrar mi cosa Pancho, de mierda Tengo que agarrar mi cosa Estoy grabando, eh, estoy grabando de listo ¡Eh! ¿Qué? Pero yo no estoy amando nada Cata, sos una estufa No hay nadie ¿Qué dice? No hay nadie ¿Qué dice? No hay nadie A ver... Digo, dente vuelta Nesty, Nesty por favor, por favor, date vuelta date vuelta un segundo un minuto dale Nesty dice promo Nesty dice ahí me reviste no, no estamos haciendo me estáis sacando foto del post dale Nesty por 24 la promo 24 es la la de pichada es fría, mire Nesty dice promo Ay, ¿por qué se ríe? Ay, bueno, me voy a calabrar. Natalina, no te voy a crear contenido por tu piso de mierda. Pro WoW 24. Ay, dale, a Pro WoW 24. Ay, qué día. Ay, qué razón, ¿qué le vas a alcohol? Eh, todos los demás donde concha está. Salud de día. Salud de reloj. Salud de. Vamos a pasar la plata. Vamos, ¿dónde está con las pechas jugando los que... Vamos, Deni. Me estoy recorriendo, me quedo sacudido. El de Mateo primero, dale. 24. Jan. 24. 24. Pro WoW. Esa es su primer día de secundaria. Y nosotros en el último primero. Son las 7. Seguimos vivos. Estamos llegando al colegio. Como los únicos. Dale, quinto. Dale, quinto. Llegamos a la casa de la Buena de Dito, salvo. No voy más. Estoy calentito. Estoy calentito. Tristísimo. Ya. Ya no sé cómo hacer ropa. Es que triste. Saluden Al que más mira es el que le gusta Al que más mira es el que le gusta Al que más mira es el que le gusta La voy a bañar y me voy a dormir, que no doy más. No, chicos, miren mis piernas. La verdadera mugre. Las zapatillas, ayuda. La media blanca, obvio, ¿no? Pero la zapa me arruina. Mi pelo, todo brilloso. Tengo enredado a morir. Cada tiempo me doy que arrancar un mechón de lo enredado que tengo. Mirá, esa punta traumada. La zapatilla comió, me voy a bañar. Pantalones, ¿cómo se supone? Llego el que te comas de los tubiciones. Tengo cosas chancha en los aviones. Me calientan esos pantalones. Apretado, ¿qué te me pones? Fumemos hasta que quedemos hablando japonés. Cuando esté sola me llamas. Vamos a matar las ganas. Llego el fin de semana. Arranquemos la caravana. ¿Todo qué te parece? El que come callado, come 10 veces. Te, 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 te está por la latita. Mami, suena click, click. Ella trajo pastillita y no son tic-tac. Nos fuimos pa' las costas con el gusti y el fac. Y al control policial... Mami, suena click. Mami, suena click.